una madre explíqueme que le ha pasado a Teodora lo que le ha pasado, lo que ha ocurrido acá, dígame explíqueme sobre la situación que me ha pasado que le ha pasado acá a la casa suya que se derribó mamá la casa que él te pregunta que que le ha pasado a la casa que le diga que le pasó a la casa que la casa se derribó ah que se derribó, si y como que no le pusieron bien varilla bueno mamá la cosa se destruye ok, usted hija de ella ok, me puede dar usted la información sobre lo que le pasó acá a la casa si, la casa se nos derrumbó anoche los techos se rompieron y estamos pidiendo una ayuda al gobernador y que sea rápido porque estamos en la calle que no es cosa de esperar mucho tiempo que lo más pronto posible que él pueda darnos la mano porque somos personas de casos recursos y no tenemos con qué repagar eso es todo ok, bueno aquí pueden ver aproximadamente a qué hora fue pasó este incidente a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana no sintieron algún cuando se estaba derribando se sintió cuando yo ese yo me creía que era un trueno me creía que era un trueno cuando cayó mi cama estaba ahí y yo tenía la cabeza que ella no se fue por ahí usted tenía la cabeza que hay mi doña en la cama y yo y eso me creía que era como un trueno y cuando me dice muchacho levántese levántese digo muchacho y qué es lo que pasa ok, gracias doña estaba no estaba durmiendo pero estaba en la cama y había una cuestión por ahí pegada que sonaba y yo creo que era como un ratón o algo y era la pared despegándose ya y cuando llegó el hijo mío me dice va a dejar que te caiga la cabeza arriba y cuando me echó la boya yo ahí no tenga la casa mi don ¿cuánto tiempo tiene esta casa acá? como 28 como 28 y 30 años ok nosotros la compramos la compramos comenzar porque nada más tenía que comer ok y lo más que usted le hace a las autoridades correspondientes bueno que nos ayuden con lo que yo pueda si quieren con lo que puedan y rápido porque y esto estamos necesariamente cuidando esto aplica con esto mirá tengo la ropa los zapatos la televisión toda la cosa oh Dios al aire y gracias a Dios que esto no no sabía nada pero ya de hoy para adelante hay que dejar esto abierto ¿crees que van a dejar abierto? su nombre caballero Ramón ok gracias Ramón para la voz de las comunidades Adelín Álvarez continúa la voz de las comunidades gracias bajo la voz de las comunidades ¡Gracias!